El ingeniero musical, oyen que lo que es, esto es pa' que te cures Porque yo estoy cuárester y eso es un poco de mi nivel Estoy matando en la libreta y eso a ti no te conviene A con lo que te entretiene, música pa' las mujeres Esto no es que uquea, que tú te mueves, es que no quieres Porque yo estoy cuárester y eso es un poco de mi nivel Estoy matando en la libreta y eso a ti no te conviene Porque yo estoy cuárester y estoy matando en la libreta Esto no es que uquea, que tú te mueves aunque no quieres Esto no es que uquea, el hipa es lo que taque con mi flow Y to' mi letra cualquiera voy a quitar Por favor, lechen pa' atrás que donde estoy, ninguno tan Y cuando picho alfombra roja que me tienen que tirar En esto me voy a buscar y esto voy a representar Y si esto no es un género, entonces se va a lograr Porque aquí hay pila de talento, está secreto, está el sujeto Carlos Pepe Tindahouta, man, yao, que diablo esto Está villano, está vaquero, Pablo Pide, aquí está Raymond El ingeniero musical, tú sabes, formando un juego Esto es DRD, ya tú sabes que es lo que es Un elenco de 10, pa'l que se la quiera beber Y al que yo no mencioné, ¿por qué no le sabe meter? Ya tú sabes que es lo que es, ponmele el coro otra vez Porque yo estoy cuárester y eso es un poco de mi nivel Estoy matando en la libreta y eso a ti no te conviene Acordo que te entretiene, música pa' las mujeres Esto no es que uquea, que tú te mueves aunque no quieres Porque yo estoy cuárester y eso es un poco de mi nivel Estoy matando en la libreta y eso a ti no te conviene Porque yo estoy cuárester y estoy matando en la libreta Esto no es que uquea, que tú te mueves aunque no quieres Analiza, tú eres un fracaso, mi letra te están matando En lo altaposo y yo controlo, por eso me estoy buscando El ingeniero de la música, pane que está cantando Pa' que tú te sofoques con todo lo que yo te traigo Tú sabes, prendo mi tallo y me pongo loco del caco Esto no es pa' que te asute ni te quille, es pariguayo Pero usted ha forzado por Pili y no ha salido de ese campo La calle yo la controlo y tú eres un fucking pariguayo Tú siempre está en el atrás y nosotros estamos contando Todas las fiestas y las menores que a diario estamos mangando Porque estamos acelerados, con nosotros tan putraos Le mangamos la mujer y ustedes están a chochaos Demasiado acelerados, ya brincamos petelaos Le mangamos la mujer y ustedes están a chochaos Demasiado acelerados, le mangamos la mujer Y le mangamos la mujer Porque yo estoy cuárester y eso es un poco de mi nivel Estoy matando en la libreta y eso a ti no te conviene Porque yo estoy cuárester y estoy matando en la libreta Esto no es que UQA, que tú te mueves, aunque no quieres El ingeniero musical, JXL, la gente de Villa, Carpó, Montale, que son palomos Nosotros damos puestos pa' todos Oye que lo que es, no te cruces pa' que no reciba un guamazo Hey, quítate Porque yo estoy cuárester y eso es un poco de mi nivel Estoy matando en la libreta y eso a ti no te conviene A con lo que te entretiene, música pa' las mujeres Esto no es que UQA, que tú te mueves, aunque no quieres Porque yo estoy cuárester y eso es un poco de mi nivel Estoy matando en la libreta y eso a ti no te conviene Porque yo estoy cuárester y estoy matando en la libreta Esto no es que UQA, que tú te mueves, aunque no quieres